La actitud alta, el último tiempo que funda a bailar a todo este público Antes de ser los pasados de la mixteca oaxacaquera Llega la revelación musical del momento El suelo musical Mixteco Llega la revelación musical del momento Con varias funciones discográficas Y una trayectoria inigualable Se han convertido en el gran ejército a seguir Se han convertido en el gran ejército a ser los pasados de la mixteca oaxaca ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!